Hola, bienvenidos a este vídeo. Vamos a ver las nuevas funciones de eficiencia energética de Windows 11. Vamos al logo de Windows. Pulsamos con el botón derecho y entramos a configuración. Sistema. Vamos a ir a energía y batería. Recomendaciones energéticas. Tenemos primeramente el botón de aplicar todo. Si hacemos clic aquí nos configura todo para conseguir el máximo ahorro de energía para reducir al máximo la huella de carbono. También podemos ir opción por opción configurando cada una por separado. Por ejemplo tenemos aquí apagar la pantalla a los tres minutos, poner en suspensión a los tres minutos, poner el mejor modo de energía, el más eficiente, el brillo de la pantalla más eficiente, desactivar la pantalla, activar directamente el modo oscuro. Todas estas opciones las tenemos aquí a golpe de clic muy fácilmente. Todas estas configuraciones están disponibles de momento sólo para el programa de Windows Insider. Si quieren tener esto ya pues sigan viendo el vídeo. Vamos a ver cómo activarlo. Antes de todo tienen que ser miembro del programa. Vamos al logo de Windows. Vamos a configuración, update, programa Windows Insider. Tienen que escoger el canal dev o canal de desarrollo. Lo quieren probar ya. Después ya se van a descargar el ViveTools. Vamos a esta página a través del enlace que dejaré en la descripción del vídeo y le vamos a dar a ViveTools Zip para descargar. Descomprimimos con el botón derecho, por ejemplo, y extraer todo. Yo, por ejemplo, he creado una carpeta llamada ViveTools. A mí me sale reemplazar porque ya lo tenía. Una vez hecho esto, vamos a ir a Windows. Vamos a buscar el símbolo del sistema. Cuando veáis mejor coincidencia el símbolo del sistema, ejecutan como administrador. Eso es importante. Aquí van a escribir CD. Dejan un espacio. Se van a ir a la carpeta de ViveTools. Entran. Se van a la barra. Van a pulsar con el botón derecho. Bueno, primero con el izquierdo. Cuando aparezca así, señalan. Pulsan el botón derecho. Le dan a copiar. Se van al símbolo del sistema. Y pegan con control v. Pulsan enter. Luego tienen que copiar este código de la descripción del vídeo y lo pegan aquí. Pulsan enter. Luego el siguiente código. Pulsan enter. Tiene que aparecer esta frase, ¿no? Como que se ha configurado correctamente. Y ya solo quedaría reiniciar.